Mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es The Cheneco Show Noticias Caliente. Residente elogia éxito de Camilo y lo compara con J Balvin, sube la vara de la creatividad. Para aclarar su postura, Residente realizó una transmisión en vivo por Instagram, donde se atrevió a hacer una fuerte comparación entre Camilo Echeverry y J Balvin incluso. Mencionó que admira a los artistas que no pierden la humildad y que saben respetar a los que tienen más trayectoria en la industria. Afirmó que su canción no es para los cantantes exitosos, sino para quienes lo compran todo a costa de tener éxito y dejan de lado la propia creatividad. ¿Qué dijo sobre Camilo Echeverry? René Pérez elogió al esposo de Evaluna Montaner. A Camilo le va súper bien, me alegro de que le vaya bien, lo maneja un amigo mío. La gente que hace su trabajo artístico y tiene éxito me pone contento porque sube la vara de la creatividad, señaló. Luego, se refirió con un ácido comentario a J Balvin. Lo molesto es cuando alguien que no le mete la creatividad, con el dinero pretende comprarlo todo. Se burla de los que no están en su lugar y le quita espacio a la gente que puede estar haciendo arte en su lugar. Sostuvo. Cuando yo escucho una canción que me gusta un montón, o de repente leo algo, o leo un poema de Pablo Neruda y lo leo de repente y me genera algo especial, lo primero que me pregunto es, wow, si así es de especial aquí leyéndolo, ¿cómo habrá sido en su cabeza el primer momento en el que surgió la primera idea de él hacerlo? Y yo sufro un montón de eso y tengo todo el tiempo una crisis, no sé, no sé, como una crisis postcreativa en la que me da mucho remordimiento las cosas de la primera idea que se quedan por fuera en el producto final. Y no sé, como que siento que mi lucha y mi camino creativo es cada vez más acercarme a aquel proceso entre la primera idea y el parto, o sea, cada vez más corto. Es algo que me apasiona, no porque crea que sea mejor así, sino porque me lo disfruto más así, me gusta más así. No, y también siento que la crudeza como que de la idea original acaba siendo que sobresalga más. Recuerda suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! ¡Gracias!